y muy buenas a todos aquí marquitos haciendo un live de skate 3 un juego que me compré con mis amigos que les gusta el rollo del skate también iban a skate pero va a ser muy malo sólo hacer sólo se hacer esto ahora veréis te quito como ahí no se frena vale estrella menos de hacer esto saltar y ya está a veces me sale esto a veces me sale joder vale pues a veces me sale esto a veces me sale una porquería porque no sé hacer nada vale os voy a enseñar más o menos como soy soy éste y aquí te puedes tomar las cosas bueno cuerpo esto está bien por ejemplo gorros tengo un gorro de plan b te puedes poner aquí los que quieras estos están de oferta la verdad es que hay unos bastante guapos esto está guapo que pone en chocolate y qué más hay no sé uno que me pueda poner guapo si lo ves está guapo pero algo así me voy a cambiar de estilo a ver un gorro un gorro un gorro un gorro un gorro qué más tenías éste éste el del homer y éste pues vamos a ponernos el del homer casco refresco camiseta nos vamos a poner eeeh ese tengo una independen ésta de that wish está guapa pero hay una más guapa aún ésta por el final ésta también está guapa pero hay una que me gusta más dónde estás ven ven con papi ésta de los huesos no pero no me convence así que me voy a poner al estilo freaky bueno freaky estilo wipe a los tirantillas a la moda que no tengo frío qué pasa dónde está la camiseta de todo guapa y nos iremos a patinar un ratillo qué os parece a ver camiseta de tirantes dónde estás vamos a buscarla con la camiseta de tina si no me dejo la de twist pero está por aquí ah vale camiseta de botones sudaderas es que hay más cosas hace un montón de tiempo que no jugaba a esto jerseys ah no jerseys no pantalones tampoco zapatillas tampoco eso está en camiseta no camiseta de botones por favor tío dónde estás por si estarán jerseys pues no pasen camiseta a ver esta no como se da atrás 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 si quiere ir atrás no me va bueno se va atrás por aquí pues me voy a poner mira esta está guapa pero no pega así que me voy a poner para perder mucho tipo de twist no mejor esta algo os enseñaba antes aquí estamos esta verdad tiene opción en las camisetas opción 1 vale pantalones pantalones así 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 bueno hay muchos vale no voy a perder mucho tiempo de zapatillas aquí tengo un tatu tomazo guapo voy a cambiar las pambas si me voy a poner estas rojas que están guapas calcetines all school así así o así voy a poner all school que mola más color blanco rojo blanco accesorios gafas nada me gustan las gafas muñeca esto que te pincho collares este tomazo guapo este es demasiado grande me pesa el cuello y tablas vamos a tablas que esto es lo guapo el tío fumeta harry petas y clean esta por aquí esta guapa no se nos vamos a poner el tío fumeta accesorios ay que pesao ejes royal así tuticolor y mola mucho y ruedas estas que están tanto más guapas pero las puedo cambiar u de twist estas no son blandas pues esta con la música de bombarle oh de da na na no las que ya está ella me gusta así que nos vamos a patinar ejes medios ruedas medias no se ejes así esto está bien esto está bien vas a terminar si venga guárdate llevamos 6 minutos eh como pasa el tiempo bueno pues que le das a editar skater tío ahora a sal vamos a cargarlo vamos a patinar y vamos a patinar en el super parque aquí está todo cervecero tu guapo vale vamos allá cofín uuuu 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 vamos uuuu volaré ah no hay rampa no hay suficiente rampa bueno aquí la de la de puntazos que me estoy atiendo vamos a saltar aquí no va bien para patinar ah aquí aquí sí la velocidad sí oh que guapo ah no ha caído recto mute al suelo pachi no pasa nada vamos a coger velocidad ahora sí perfecto melon y no vamos a ir por ahí oh yeah doble grab flop flip ay ostia tío las cervezas que se me jode las cervezas bueno vamos que aquí que parezca un toro con esta mierda en la cabeza vamos a enseñarnos un poco el parque uuuu a la ostia uff bueno a ver si esto que los controles aún los domino mucho porque no hacía mucho tiempo que no jugaba hacía mucho tiempo que no jugaba y por aquí hay esto bueno bueno vamos a hacernos un pero hago lo mismo voy tocando botones por tocar ah si quería ser en el mortal bum no esto no es vámonos arriba del todo mirar mirar el chris hay que coño hace tío pilla volando venga esto camoto que no te hay coger esta blau hay no me ha salido bien vamos para arriba chris venga ahora no me sale bien jodido ahora ahora uuuu aaa no pasa nada ese sobrevive a todo hombre vamos debe tener los tobillos como alcachofas que no se hace nada menudo yo quiero hacer uno super de guapo vamos ahora aaa los tobillos tío me hace daño hasta a mi oh yeah bueno oh que guapo a ver crux uuuu oh backflip joder las cervezas deben estar más removidas ya macho no se ni como poder ver de verdad y parecen medos de burra ja bueno hostia la madre ja 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 bueno esto se esta acabando os dejo que si no el gameplay dura mucho y ya llevamos 10 minutitos creo que son y tardara mucho en renderizarse hostia os dejo con las hostias que es lo que me ha molado este juego y bueno se hace así y este ee no salta conmigo saltaaa pero cae en el skate mira no va a ser real no va es así vas así y haces un saltaaa salta conmigo digo saltaaa bueno y por ultimo os dejo con un salta salta a ver en una valla que lo pueda hacer a ver a ver que haces tío coge la tabla supiii venga a ver si pobres la hizo que esto quiera aaa que haces a aquí a ver bueno dejadlo vale os dejo con un truquillo final espero que os guste no este ha sido musoso a ver tabla a mano joder como printa uuuu bueno y os dejo con este bueno esto ha sido todo ha sido bastante skate 3 por hoy y hasta la próxima si os gusta votar like y favoritos si os ha gustado mucho mucho o mucho hasta la próxima saludos